Uno de los más claros ha sido Luis Ocampos, en libertad. Pase por encima, bien arriba para Graham. Lanza el doble y en la falta. Consigue el norteamericano. Allí entonces para... Félix Pérez. Otra vez Merlo que sorprendió con ese pase. Quedan 5 segundos. 5 segundos al cuarto. Sí señor, se va. Graham tiene que lanzar. Graham, Graham. Doble y en la falta. Antes de la chicharra. Y va a ir... Sí señores. Va a tener un tiro otra vez Graham. Tiene que lanzar hacia como... Y apareciendo Cabrera. Portable intentaba, no podía. Graham. 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 Portable no buscaba. Junior, Junior que falla. Merlo que se mete para Graham. Para atrás, para Bayroleto. A ver qué inventa el argentino. Bayroleto para atrás con el norteamericano. Va a probar el 3. Merlo lanza... ¡Triplazo! Dos segundos para que se vaya a esta primera parte. Abrera. Merlo por arriba con... Graham. Graham gira. Muy bien. El mundo regalando. La posición de la pelota. Felix Pérez. Merlo. Merlo. Este no duda. Se mete hasta el fondo. Buena intercepción de Merlo. Merlo limpia el camino. Se saca encima a Buba. Metiéndose con Graham. ¡Bien! Energía. ¡Bien! Estiéndose con Graham. ¡Bien! ¡Bien! Es potaso. Esperación. ¿Io Dios bendiga el camino? Vamos. B women. ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!